...curar la nueva línea de la AVE a Granada, pero volvió, regresó a Madrid en avión y en helicóptero y Javier Gallegos está hablando mucho del asunto. Sandra, vamos a reconstruir ese viaje, vamos a hacerlo con el presidente que llegó efectivamente en AVE a Granada. Aquí lo tenemos, se bajó del tren, destacó lo ecológico de este medio de transporte frente a otros, pero para volver a Madrid allí tenía, y aquí lo tenemos nosotros también, el Falcon, que previamente había viajado vacío hasta Granada. Todo menos ecológico el Falcon porque son kilos de emisiones de CO2 al medio ambiente, el equivalente a 300 coches diésel, pero ahí no terminó el despierde porque faltaba, aquí lo tenemos, el helicóptero. Este es el medio de transporte que llevó a Sánchez desde Torrejón hasta el Palacio de la Moncloa. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo del Rojo. ¿Han visto lo que gasta Pedro Sánchez en combustible? Las emisiones de CO2 que emite a la atmósfera. El señor Pedro Sánchez, sin embargo, amigos, ha intentado hacerse fotos con todos en la cumbre del clima. No ha podido hacerse la congreta, pero con Harrison Ford, con el que pillaba por ahí despistado, Pedro Sánchez se hacía una foto para demostrar que era el presidente más ecologista que ha tenido España en toda su historia. Pero la realidad, la realidad de Pedro Sánchez, amigos, es otra muy diferente. Pedro Sánchez siempre dice una cosa y hace la contraria y esa es la constante de nuestro querido presidente del gobierno. Estamos en una semana, además, donde hemos visto los encuentros con su majestad el rey, que ha nombrado precisamente al señor Pedro Sánchez para que forme el futuro gobierno de España. Pero también hemos visto el aviso que hace Santiago Abascal. Santiago Abascal ha avisado a su majestad el rey que están demonizando al partido de Vox y que, por lo tanto, esto no puede seguir así. Y, además, por otro lado, se está blanqueando a partidos comunistas y a partidos sediciosos y terroristas. Algo que Pedro Sánchez está haciendo a toda costa para justificar su pacto de gobierno. Todo esto lo vamos a hablar. Aparte, amigos, vamos a hablar de ese estudio psicológico que nos vamos a hacer precisamente de Greta, de Greta Thunberg. Nos va a hablar aquí una especialista de cuál es la personalidad y, sobre todo, de la enfermedad que tiene esta niña. Un auténtico programón que no lo pueden perder porque con todos nosotros, amigos, va a estar el gran Carlos Cuesta. También estará hoy en El Mundo al Rojo nuestro compañero José Antonio Vera, que nos va a hablar de esa exclusiva del vídeo, del vídeo de DAES, que, amigos, nos amenaza de muerte a todos los españoles. Cómo no, cada semana el doctor José María Aguilar, la casa Aguilar, Alfredo Perdiguero, que nos va a hablar de ese tsunami democrático y del partido del Clásico, se celebrará o no. Rahat Salán, que nos va a hablar de las amenazas terroristas de estas Navidades. También Roberto Centeno, que va a estar hoy en El Mundo al Rojo. En definitiva, un auténtico programón que no se lo pueden perder, amigos. Recordarles a todos ustedes que nos pueden ver en la TDT de Madrid, a la frecuencia 45 y 57, en la Comunidad Valenciana, en 8 Mediterráneo, en la Comunidad de Aragón, en 8 Zaragoza. Si ustedes están fuera de estas regiones, nos pueden seguir por Internet en www.eldistrito.es o www.distritotv.es. También nos pueden seguir por las redes sociales, en Twitter, arroba Mundo al Rojo o hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, el Distrito TV. Cómo no, en la red social favorita de Distrito Televisión, en YouTube, casi ya 73.000 los suscriptores. Un fuerte abrazo a todos los amigos que nos estén viendo por la red social de YouTube. Y también nos pueden mandar sus opiniones, sus comentarios, sus quejas, sus denuncias al WhatsApp, al teléfono 669-728-673. Y esta semana nos hemos preparado una encuesta muy sencilla, una encuesta para que todos ustedes respondan y nos digan su opinión. Y es la siguiente, ¿existe una auténtica emergencia climática, como dice la izquierda? Pues si ustedes creen que no, llamen al 905-80-81-40. Si ustedes creen que sí, llamen al 905-80-81-41. Si ustedes creen que va a haber un apocalipsis, que va a desaparecer el mundo, que el clima va a cambiar de forma radical, porque lo ha dicho Greta Thunberg, pues voten al 905-80-81-40, perdón, al 905-80-81-41. Si ustedes creen que todo esto es parte de esos movimientos, tanto de ideología, género, ecologistas, veganos, etcétera, que está moviendo a la izquierda para hacer cambiar el mundo de la sociedad y para llevarnos a otra cosa totalmente diferente, en esa dictadura de lo políticamente correcto, pues digan que no y llamen al 905-80-81-40. En definitiva, un auténtico programa, amigos, que empezamos opinando, opinando de lo que está pasando en España. Hemos visto, ya os hemos adelantado un poco en la presentación, y hemos visto cómo Falconetti está haciendo un auténtico blanqueamiento de sus socios preferenciales de gobierno, de totalitarios comunistas, como el señor Iglesias, de filoterroristas, como el señor Otegi, y cómo no, de golpistas, como los de la izquierda, y ahora quiere blanquear al señor Torra. ¿Por qué la izquierda qué le ha dicho a Falconetti? Que tiene que reunirse con el jefe de los golpistas, con el jefe de los sediciosos, con el señor Torra. ¿Y qué es lo que ha hecho Falconetti, amigos? Él ha dicho que se va a reunir con todo el mundo, hasta con el presidente de la Asociación de Vecinos de Cornella. ¿Qué es lo que pretende? Reuniéndose, en este caso, con todos los presidentes de las comunidades autónomas. ¿Es que Falconetti se tiene que reunir con los presidentes de las comunidades autónomas para formar gobierno? No. Lo que quiere es meter a todos en el mismo saco para poder justificar su felonía con el señor Torra. Porque Falconetti ahora mismo está de rodillas y chupándole los zapatos a los sediciosos. Y es lamentable que un gobierno de una nación seria y occidental se ponga de rodillas ante aquellos que han intentado ya por activa y por pasiva destruir el país. Este tipo lleva al país al desastre. Y aquí yo digo, ¿hay alerta climática, señor Sánchez, o hay una alerta de destrucción total de nuestro país? Con sus socios y con usted a la cabeza. Esa es la alerta, la verdadera alerta que nos tratan de ocultar los filocomunistas, los socialistas, los golpistas y los sediciosos, amigos. Esa es la alerta que está viviendo España. Y que a ustedes, todos los medios de comunicación, le están tapando, sacando a la pobre Greta, sacando a Alejandro Sán, al señor Bardem, a Harrison Ford, que se va a acabar el mundo. No, 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 el mundo se acabará cuando Dios quiera. Seguramente, como dice la Biblia, habrá un apocalipsis, cuando más tarde mejor. Pero ahora, si seguimos por los mismos pasos, lo que se va a acabar es un país milenario, como es España. Porque al mando de este gran barco, de esta gran nación, vamos a poner a aquellos que quieren destruirla, cuartearla. Y junto a ellos, a un irresponsable, a un aprendiz de tirano bananero, como el señor Falconetti. En definitiva, eso es lo que está pasando en el país. Y lo que estamos viendo es cómo nos engañan los medios de comunicación, amigos. Que somos responsables todos, porque durante muchos años se ha ido callando. Somos todos responsables, se ha ido callando, callando todas estas cosas. Y ahora, lo que están haciendo, el clima, Greta, ahora hay que recortar emisiones cero. Las emisiones cero significan, amigos, que ustedes van a tener que pagar el triple de impuestos, para que metan a un ejército de enchufados que no sirva absolutamente para nada. En definitiva, ¿es el problema de España el clima o es el problema de España meter en el gobierno a aquellos que quieren destruirla? Ustedes tienen la respuesta. Ustedes saben perfectamente cuál es ese problema. El problema no es el clima en España, el problema es la destrucción de nuestro país. Y yo desde aquí les hago un llamamiento a todos ustedes para que no, no esperen ni un segundo más a operar a lo que va a suceder en España con el nuevo gobierno de Falconetti, amigos. Rebelense, digan basta a esta situación. Ustedes, que son los herederos de aquellos conquistadores, de aquellos héroes como Blas de Ezo, tienen que decir a sus políticos, a sus gobernantes, basta. No pueden esperar sentados en su enseñón. Levántese, agiten las calles y digan que no van a permitir. Ustedes, auténticos españoles, gente de bien, no van a permitir que una panda de sinvergüenzas destruyan lo que costó dos mil años construir esta gran nación que se llama España. Y recuerden, amigos, que no les engañen y menos con el tema del clima y la emergencia climática porque la verdadera información consiste en estar bien informados. Pues vamos a continuar con la actualidad política porque es muchísima, amigos. Y sobre todo tenemos que empezar por nuestro querido presidente del gobierno, en funciones el señor Falconetti de todas las Españas. Ha sido designado por su majestad el rey para que forme el nuevo gobierno de España. Y Pedro Sánchez ha salido ante los periodistas y ha dicho, ha dicho, con cara de circunstancias que parecían que le habían puesto un palo por detrás de la espalda, que se va a reunir con todos los partidos. Después de no coger el teléfono al señor Casado, ahora sí me voy a reunir con todos los partidos. Ahora me voy a reunir con el señor Casado y con Arrimadas para hacer el paripé. Y voy a mandar a la bachiller LASTA a que también se entreviste con todos los partidos, con todos. Porque todos los partidos para Pedro Sánchez, amigos, son iguales. Los terroristas son iguales que vos. Los sediciosos son iguales que Ciudadanos. Todos. Los comunistas igual que el Partido Popular. Todos son iguales para Pedro Sánchez. Por eso, Pedro Sánchez, amigos, hay que escucharle. Hay que escucharle, porque de lo que dice, solo créanse una cosa, que todo, todo es mentira. Escúchenlo. Nuestra voluntad, mi voluntad es gobernar desde los valores progresistas que caracterizan al proyecto político del Partido Socialista y con el deseo de construir grandes consensos, que es lo que necesita la ciudadanía en nuestro país. Grandes consensos, dialogando con todas las fuerzas políticas dentro de un amplio marco que es el marco constitucional. Es lo que pretendo hacer, humildemente, en los próximos cuatro años, si cuento con la confianza de la Cámara. Pues ahí lo han escuchado. Para gobernar España hay que buscar un amplio consenso. Yo creía que para gobernar España uno tenía que tener un buen proyecto, unos buenos conocimientos de gestor y, sobre todo, amigos, pues hacer las cosas sin condiciones y con sentido y cumpliendo la ley. No, hay que hacerlo con consenso. Si por consenso le decimos que al señor Torra hay que cortarle una oreja, está bien, porque lo dice el consenso. Aunque vaya en contra de la ley. Así es, la nueva dictadura, amigos, de lo políticamente correcto. Es increíble lo del consenso. El consenso no es lo mejor para los ciudadanos. No. El consenso con Bildu, Pedro Sánchez. El convenso con Esquerra Republicana. El consenso con los bolivarianos. Ese es el consenso. Bueno, la verdad, amigos, que Pedro Sánchez, lo dice Cayetana Álvarez de Toledo, no trata de formar un gobierno, sino lo que está metido es en un proceso, en un proceso de destrucción del Estado de Derecho y Social que representa España. La Constitución de 78 la quieren volar por los cuatro costados. Y, lógicamente, ¿con quién quiere volar la señora Pedro Sánchez? Pues con aquellos que desde el minuto uno han querido destruirla. Con los enemigos de la nación. Así lo relata doña Álvarez de Toledo. Escúchenla. Pedro Sánchez viene a culminar el proceso. E insisto en esa idea inicial que subrayaba al principio. Sánchez no está formando un gobierno. Está encabezando un proceso contra el sistema constitucional de 1978. Pues, amigos, han escuchado a Álvarez de Toledo, pues, lógicamente, explicando lo que está sucediendo en este país. Algo muy grave es ese proceso de voladura del régimen del año 78. Un proceso donde llevan años, llevan años, desde que llegó Zapatero, que es el que hizo, amigos, cambió el consenso de la transición o los acuerdos de la transición, por el acuerdo del TINEL. ¿Se acuerdan cómo Zapatero, con los Bildueltarra, la Esquerra Republicana, los comunistas, llegó a un acuerdo para aislar en las instituciones al Partido Popular? Se tendría que acordar el señor Casado, porque eso no pasó hace mucho, pasó hace unos años. Es lo mismo, amigos, lo mismo que ahora están haciendo con el partido de Vox, con el partido verde. ¿Sí? Están haciendo lo mismo. Y lo harán con todo aquel partido que se niegue a que esta gente lleve ese proceso a ese estado totalitario. A todo aquel que se niegue, que luche contra la violencia de género, que diga que España es una unidad indivisible, que diga que estoy orgulloso de ser español, a todos esos se le aplicará el cordón sanitario. Y vamos a continuar, amigos, porque mientras Pedro Sánchez está hablando con su majestad el rey y prometiendo el que tiene los apoyos suficientes para formar gobierno, por otro lado está supeditando el encargo del rey al plan de la Esquerra Republicana. Ahí tiene la noticia para romper España. Estamos hablando que la Esquerra Republicana le ha propuesto tres cosas a Pedro Sánchez. Diálogo y negociación con el Estado. Forzar un referéndum mediante la combinación de fuerza y acción para conseguir que el Estado español no tenga otra alternativa que venirse a pactar una solución democrática basada en la autodeterminación o finalmente la solución unilateral. Si el Estado es incapaz de mover ni un milímetro, es posible que consigan sus apoyos con las mayorías dentro de Cataluña o fuera de Cataluña. O sea, mientras Pedro Sánchez de amigos le dice a su majestad el rey que se compromete a cumplir la Constitución, por otro lado su acuerdo, su llegada a la Moncloa depende de la destrucción de la misma Constitución. Es increíble. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de teléfono a nuestro compañero Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, Carlos. Lo cierto es que necesitamos tu opinión para que nos expliques este galimatías. ¿Cómo una persona puede estar hablando de defender la Constitución del marco constitucional cuando pacta o está llegando a acuerdos con personas que quieren directamente dinamitar pues todo lo que representa la Constitución y el régimen actual? Bueno, sí. Si seguimos el silogismo, si seguimos la deducción, llegamos ya al absurdo de que directamente además para que se pueda materializar ese acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra, por cierto, que arrastra además a otro partido que sea Chebildu, se tiene que cumplir una premisa base y es que entre Podemos y los tres partidos, Podemos, Esquerra y Echebildu, a su vez, quieren dinamitar la propia monarquía y se le está planteando esta opción de gobernabilidad al rey. O sea, esto se ha convertido en una situación ya de locos en la cual precisamente los mecanismos constitucionales siguen funcionando, pero albergan lo que es un golpe larvado. Un golpe larvado que ya no se circunscribe exclusivamente a la independencia de Cataluña o a la separación del territorio vasco del resto de España, sino que ya se circunscribe directamente a la voladura constitucional integral. Es decir, todo lo que se está planteando en estos momentos el rey lo sabe, pero no puede hacer otra cosa porque está atado por la Constitución y el rey sí cumple la Constitución. Pero todos sabemos que todas las propuestas que se están trasladando en sede de esas reuniones realmente lo que están haciendo es simplemente albergar un plan para destruir la monarquía, la Constitución, el Estado de Derecho y todas las bases que nos hemos dado como principios de la transición. Y lo sabemos absolutamente todos. De hecho, ellos en sus reuniones no lo disimulan. ¿Qué es lo que pide Esquerra? Esquerra pide soltar a unos presos que han sido condenados por unos delitos evidentes, gravísimos, sedición, malversación, saltándose directamente una sentencia del alto tribunal del Tribunal Supremo. Es decir, exige pisotear la independencia del Poder Judicial, inconstitucional, romper España, inconstitucional, hacer prevaricación, delictivo y código penal, omitir lo que son unas condenas por sedición y malversación, delitos de corrupción, alterar el orden constitucional entero, alterar el Estado de Derecho, influir y, por supuesto, manipular a los jueces. Y todos sabemos que está ocurriendo eso por parte de Esquerra. E. H. Bildu pide lo mismo con los presos suyos de Tarras. Pide hacer un acto puramente discrecional político entrando en la esfera judicial. Pide romper España por la parte del País Vasco y pide romperlo igualmente por la parte de Navarra. Es decir, un doble incumplimiento y una doble voladura a la Unidad de España y, por supuesto, a la Constitución. ¿Qué pide Podemos? Podemos está pidiendo ir contra el artículo 33, derecho a la propiedad privada de la Constitución. Está pidiendo ir contra el artículo 27, libertad educativa, eliminando los colegios en los cuales los padres pueden encontrar un tipo de educación que se adapta a su contenido moral, a su ideología, a su forma de ver la vida. Es decir, todas las peticiones que se están planteando en las reuniones posteriormente se camuflan delante del rey, pero todos sabemos que el plan que se está trasladando de gobernabilidad es un plan contrario a la Constitución. ¿Y quién es el que lo cataliza? Pedro Sánchez. Y ese, efectivamente, como estás diciendo tú, Jesús Ángel, es la persona que se planta delante del rey para decirle, majestad, voy a hacer un gobierno plenamente constitucional y defensor de la Constitución. Dice, oiga, evidentemente mentir no es un delito si no estarían en prisión prácticamente todos los políticos. Pero, oiga, tenga usted un poco menos de cara, tenga un poco menos de cara que es que la opción que está trasladando aquí es una opción de voladura constitucional. Una voladura, además, con el blancamiento que está haciendo al señor Torra, por obligación, porque se va a tener que reunir con él, porque se lo ha pedido expresamente Esquerra Republicana si quieren seguir conversando, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ahí Esquerra está jugando a una especie de estrategia que tampoco le satisface mucho a Esquerra, pero que tiene que hacerla. Él no puede quedar de malo en Cataluña porque entonces sabe que se lo aprovechará con un adelanto electoral Junts per cart. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dárselas de que él le abre la puerta a Junts per cart, pero en el fondo estaría Esquerra encantadísimo de cerrársela, no porque defienda nada correcto ni bueno, no, 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 de cerrársela porque en la competencia que él tiene por el poder de la Generalitat prefiere marginar a Junts per cart. Pero, efectivamente, se lo ha pedido. Es decir, yo ahora, si hiciéramos una comparativa con todas las cosas que se han dicho sobre el gobierno del Partido Popular y que se tumbó por una moción de censura y se dijo había que tumbarlo porque es que Mariano Rajoy había mentido en su edad judicial, cosa que posteriormente la propia audiencia descalificó con respecto a lo que había incluido escrito en el texto de la propia sentencia José Ricardo de Prada, el juez José Ricardo de Prada, porque dijo que, evidentemente, y eso es obvio, si de veras hubiese mentido e iba en condición de testigo no de imputado, no tiene derecho a mentir para defenderse porque no hay acusación, ergo se tendría que haber hecho una pieza separada por perjurio. No se hizo, ergo era falsa la acusación que hizo José Ricardo de Prada. Pero la moción de censura y el tumbar y cambiar un gobierno legítimamente elegido se hizo porque había mentido y porque había una sentencia contra el Partido Popular. Bueno, la sentencia contra el Partido Popular era Gürtel en majada onda y la sentencia, que se dice por ahí normalmente, se dice no, fue condenatoria, no fue condenatoria, para que sea condenatoria tiene que ser penal y por lo que se le, no sé cómo decirlo, por lo que se le responsabiliza al Partido Popular es de una acción civil a título lucrativo, de una responsabilidad civil de 200.000 euros a título lucrativo. Bueno, pues ahora comparemoslo con el panorama de leanzas que tenemos ahora, ¿vale? Si el hecho de mentir inhabilitaba un gobierno y una responsabilidad civil a título lucrativo por 200.000 euros también, bueno, pues ahora llevémoslo al campo de lo que está pactando Pedro Sánchez. El propio Pedro Sánchez lleva bajo su manto un fraude de 680 millones de euros del Partido Socialista. Además, incorpora acusaciones paralelas que van a hacer que esa cifra se eleve muy probablemente hasta cerca de los 1.000 millones. Pacta con un partido que es E.H. Bildu, que es heredero de los proletarras y que lo encabeza una persona condenada en grado de dirigente de la banda terrorista ETA, una asociación mafiosa y terrorista que aniquiló, que mató a casi 900 personas en España. Pacta con E.H. Bildu, perdón, pacta con Esquerra. Esquerra, comandado por una persona, sentenciado y condenado por el Tribunal Supremo en firme, por sedición y por malversación. Pacta igualmente con la gente, y lo estamos viendo ahora, de Juntspercat, cuyo líder, Carles Pusdemont, no ha sido condenado simple y llanamente porque está, además de todo lo anterior, en situación de prófugo de la justicia y escondido. Para no ser condenado porque se le aplicaría al menos la misma sentencia. Llevaría, lógicamente, luego las penas añadidas por haber estado escapando a la justicia. Pacta con todo lo más indeseable que pueda haber. Pacta con Podemos, que tiene en estos momentos evidentes acusaciones con todos los indicios totalmente fundados y con pruebas encima de la mesa de que se puede haber estado financiando ilegalmente, que tiene conexiones con dictaduras. Las tiene con Cuba, las tiene con Venezuela, las tiene, las ha probado y los propios dirigentes del partido de Podemos han recibido dinero personal a través de la Fundación CEPS procedente de una dictadura, una narcodictadura manchada de sangre. Esos son los partidos con los que pacta Pedro Sánchez. Y en España se tumbó un gobierno porque mentía y había una responsabilidad civil de 200.000 euros. O sea, a mí o me lo explica alguien o yo no entiendo lo que está pasando aquí. Pues ni tú ni nadie, Carlos, explica lo que está pasando aquí. Carlos, te vemos mañana en tu programa con España Acuestas a las 10 de la noche, donde además vas a medir con toda la actualidad y con esas noticias que la mayoría de la gente desconoce. Un fuerte saludo, Carlos. Un abrazo. Déjame que le diga a la audiencia de Valencia que tendremos novedades sobre su querido presidente Chimo Puch. Ah, pues ya lo saben todos nuestros queridos oyentes, teleoyentes de Valencia. No se pierden el programa de Carlos Cuesta porque mañana viene con una exclusiva sobre Chimo Puch. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque también vimos al presidente de Vox, a Santiago Bascal, que se reunió con su majestad el rey y al parecer pues Santiago Bascal dijo que iba a hacer, que se iba a poner a ese Frente Popular y además que ese Frente Popular sería una declaración de guerra política, nada más y nada menos. Vamos a ver lo que dijo el presidente del Partido de Vox. Escúchenlo. Le he trasladado a su majestad el rey nuestra preocupación por la gravedad de la situación política y por los episodios de anormalidad constitucional que ya estamos comenzando a vivir. Le hemos anunciado nuestro voto contrario a una hipotética investidura de Pedro Sánchez, pero también nuestro apoyo a la acción de cualquier gobierno que resulte elegido que se decida a restaurar el orden constitucional en Cataluña. Le hemos transmitido nuestra preocupación con el fraude electoral cometido por Pedro Sánchez, especialmente ante los electores socialistas, a los que prometió que no pactaría con Podemos ni con los separatistas, una y otra vez de una manera clara. Y es exactamente lo contrario de lo que anunció al día siguiente de las elecciones, porque ahora mismo el señor Sánchez se propone gobernar con un partido antisistema, contrario a la monarquía constitucional y con el apoyo o con la abstención o con el visto bueno de otro partido separatista y republicano cuyos líderes están en prisión condenados nada más y nada menos que por malversación y por sedición. Bueno, pues han escuchado a Santiago Abascal, amigos, y lo cierto es que cuando ustedes escuchan, sean de la ideología, lo voy a repetir, ideología que sean, cuando escuchan a Santiago Abascal y escuchan que el presidente de Vox habla de ser leal a la constitución, al monarca y sin embargo se le intenta demonizar, pues uno se da cuenta que es un plan establecido para blanquear todo lo que está pasando a continuación. Aquí el problema es Vox, según todos los medios de comunicación, no, el problema no es Vox, amigos, el problema primero es que la mayoría de los medios de comunicación están ocultando una realidad, un problema muy serio. Cuando ustedes meten al zorro en el gallinero, generalmente cuando se levantan por la mañana, el zorro se ha comido las gallinas. Y en este caso, cuando Pedro Sánchez forme gobierno con los enemigos de España, donde hay que incluirle a él, pues seguramente que cuando nos levantemos al día siguiente no habrá gallinas, no habrá España. Y eso, amigos, es lo que nos tratan de ocultar los medios de comunicación. Y esto lo tienen que ustedes en cuenta por activa y por pasiva. Porque para mí no es un problema que hay un partido que sea leal al régimen y a la constitución. Ese no es el problema. El problema es aquel que no es leal y quiere destruirlo y encima va a tener todas las posibilidades de destruirlo. Vamos a continuar, amigos, y vamos a hablar ahora de cambio climático, de emergencia climática. Es algo terrible. El apocalipsis ha llegado, amigos. Pero no se preocupen. No se preocupen porque tenemos a una vicepresidenta del gobierno en función, es una tal Carmen Calvo, la de cabra, que tiene la solución al apocalipsis climático, amigos. Nada más y nada menos, amigos. Es el arma secreta que tiene España para acabar con el cambio climático y con todos los problemas que pueda generar sobre el mundo. Esta señora ha dicho con dos narices, como se diría vulgarmente, que para acabar con el cambio climático se necesita la ideología de género. Además, ha dicho la vicepresidenta, amigos, que es que el cambio climático afecta muchísimo más a las mujeres y a las niñas que a los hombres y a los niños. Es algo increíble. Escúchenla. Muy importante que de esta cumbre salgan también compromisos multilaterales de lo que representan las políticas de género, de igualdad y de compromiso por las mujeres, por los menores, por las niñas en el mundo para hablar de la agenda sobre el cambio climático. Las mujeres y las niñas soportan particulares índices de pobreza mayor en todo el mundo, de mayores dificultades de acceso al trabajo, a los créditos, a la titularidad de las tierras que ellas cultivan, al agua. El 80% del esfuerzo para transportar agua potable lo hacen mujeres y niñas en el mundo, por no decir el problema mayor, que es la violencia de género y sexual que se ejerce contra las mujeres y las niñas en tantos lugares del planeta. Sin esto no va a ser posible que las decisiones que tomemos en esta cumbre sean verdaderamente justas, por lo que representa, repito, la desigualdad, el desequilibrio y las extremas circunstancias. Se lo decíamos al principio del programa, amigos, todo esto del cambio climático, todos estos movimientos ecologistas radicales, los feminazis, todo ese movimiento, esa dictadura de lo políticamente correcto, está todo unido. O sea, a esta señora le importa un pimiento, el cambio climático, lo que sea. Cuando ya empieza a mezclar una ideología diabólica y liberticida como la ideología de género, cuando empieza a decir que es la ideología de género la que tiene que incluirse en las conclusiones de la cumbre del clima en Madrid para solucionar los problemas del clima mundial, amigos, ya uno se da cuenta que esto es una tomadura de pelo. ¿Por qué es una tomadura de pelo? Primero, porque esta señora, ni nadie, ni señor Sánchez, ni nadie de los que están ahí van a tomar medidas para solucionar nada, amigos, con esos argumentos. Porque esta señora, ni Sánchez, ni nadie de los que estén ahí, si le hacen caso a ella, pues tienen capacidad para ponerse ni siquiera los zapatos bien. Y ahora ya, si ya lo mezclamos todo con la ideología de género, pues ya montamos aquí un rollo patatero para que nadie se entere de nada, para que nos tomen por tontos, que es como nos toman los políticos, por tontos. Y uno ya dice, bueno, joder, que si nos engañan, por lo menos que eso trabajen, pero a ellos ya les da lo mismo, porque han hecho tal trabajo de adoctrinamiento aborreguil hacia la sociedad española, que es que la sociedad española se traga ya todo, que que haya un huracán tiene que ver con la ideología de género, que haya muchas lluvias tiene que ver con la ideología de género, que lo que acaba de decir esta señora es increíble. Y luego ya cuando decimos que es de tomadura de pelo, es cuando hablamos del señor Pedro Sánchez y de su huella medioambiental, amigos. Es que estamos hablando que Sánchez, durante la cumbre del clima, ha echado a la atmósfera 460 toneladas de CO2. Pese al compromiso en público que ha exhibido Pedro Sánchez contra el cambio climático, la realidad de su actividad diaria como presidente en funciones no le libra del pecado ambiental, paradójicamente, durante la cumbre del clima que se celebra en Madrid hasta, bueno, que se celebra hasta el pasado viernes, el líder socialista emitió a la atmósfera un mínimo de 460 toneladas de dióxido de carbono, solo contando sus viajes internacionales. Por lógica, no hay otra manera eficiente de desplazarse, amigos, pero también se ha desplazado a Valladolid y ha cogido el Falcon, se ha desplazado a Granada, como lo habéis visto al principio del programa y ha cogido el Falcon, se ha ido a un concierto privado y ha cogido el Falcon. Bueno, amigos, es que esta gente nos toma por tontos. O sea, ¿a Pedro Sánchez le importa en algo el cambio climático? Cuando es uno de los mayores contaminadores del clima aquí en España, luego hablaremos de eso, pues igual que el señor Bardem, que qué habrá de cambio climático cuando tiene una mansión, cuando tiene un jet privado, cuando tiene un yate, que contaminen lo que quieren y cuando quieren y ahora les van a decir a ustedes que tienen que trabajar 10 veces más para pagar los impuestos que van a tener que pagar, para que todo sea de acuerdo a la normativa que salga de esa cumbre del clima. Porque lo que están haciéndole, metiéndole por la cabeza, es que hay una apocalipsis climática. ¿Para qué? Para que trabajen más y para que paguen más impuestos y para que metan más enchufados. Esa es la realidad, esos son los que se esconden detrás de todos estos cafres, amigos, que no es otra cosa. Pero es que ya la sociedad, es que la sociedad no da nada más de sí y ya es que hay gente que tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra y estamos hablando de la ecoasidad, concretamente del aumento de las terapias para tratar el sufrimiento por el cambio climático, amigos. O sea, es que nos han metido ya en la cabeza que mañana, mañana se va a acabar el mundo, que los niños están teniendo traumas, que además lo que se están ganando las botas son los psicólogos y los psiquiatras, amigos, porque todos los días el clima, el clima, hay gente ya que está deprimida. Y es verdad que el clima cambiará, seguramente que habrá un desastre como fuera la vaciación y habrá un apocalipsis, porque igual que desaparecieron los dinosaurios, amigos, en su momento, seguramente que todo eso pasará, seguramente, pero no porque estos analfabetos lo digan, sino porque es un proceso de la propia naturaleza. Pero todo eso se lo están metiendo a ustedes para que, lógicamente, y hay algunos que tienen unos traumas brutales y sobre todo eso está enfocado a radicalizar, radicalizar posturas y creer, porque, amigo, porque es que el miedo, el miedo vende y si a ustedes le están diciendo que mañana mismo va a desaparecer el planeta, pues tendrá que pagar los impuestos que sean y se creará la farfulla que le cuente toda esta monserga de personajes y esa es la realidad. Y mientras, mientras le meten todo eso, ¿qué es lo que pasa en el País Vasco? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, los etarras, amigos, los etarras, los asesinos de la ETA utilizan los sitios públicos para hacer apología del terrorismo. Y estamos hablando que la asociación Covite ha denunciado los nuevos actos de los etarras en la Universidad Vasca. Hemos visto esta semana cómo dos asesinos confesos, amigos, ahí los tienen, esos dos salvajes, estaban dando un discurso y encima, en vez de pedir perdón, esos dos miserables por los asesinatos que habían cometido, concretamente lo que decían, que tenían que estar en mejores condiciones los presos de la ETA. Hemos visto que la ETA no ha perdido, amigos, ahí los tienen, ahí los tienen en las universidades, adoctrinando y blanqueando sus asesinatos, manifestándose con homenajes, ahí están las imágenes, que todos ustedes pueden verlo. Amigos, esto es indignante. Después de 50 años luchando contra los terroristas, detenerlos contra las cuerdas, llega un señor que se llama Rodríguez Zapatero y pacta con ellos salvarles por la campana. Pero es que luego llega otro que se llama señor Rajoy. ¿Y qué es lo que hace? En vez de ir a por ellos, continúa la política de Zapatero. ¿Y qué es lo que tenemos en el País Vasco? Que los etarras ahora son héroes, los asesinos son héroes. Y las víctimas, amigos, las víctimas son los villanos, son los que hay que olvidarse, los que estorban. Hay que tener la paz, hay que llegar la paz al País Vasco. Eso sí, no vaya usted con una bandera de España porque le rompen la crisma. No defienda usted a los que defendieron a España y los que lo mataron por ser españoles, porque usted es un fascista. No vaya usted a decir que las vascongadas siempre han sido españolas y siempre serán. ¿Por qué? Porque la dictadura y el totalitarismo está metido en todos los estamentos del País Vasco. Y donde no hay España, recuerden, en la región donde no hay España, solo hay una cosa, la dictadura y las persecuciones de las libertades. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes. ¡Gracias!